Música Ahora lo digo yo, más que su vida en mí Y su poder me dio, y toda tu vida Y aún no me he bendito, y toda tu estar Dejan que huirme ante mí, porque nadie no está Música Que resuminamos sobre espíritu de iluminación Que resuminamos sobre espíritu de rebelión Y cantamos sobre espíritu de invidência Proporamos libertad Vamos a poseer la tierra que nos dio Mirar las multitudes a la luz del Señor La cruz será llena de la obra de Dios Toda la judicia se tomará y toda la tierra confesará Jesús y el Señor La cruz será llena de la obra de Dios Llegamos a los espíritus de idolatría Resumimos a los espíritus de rebelión Y tratamos a los espíritus de libertad En nuestra nación Llegamos a los espíritus de hechicería Resumimos a los espíritus de oposición Y tratamos a los espíritus de rebelión Llegamos a los espíritus de rebelión Y tratamos a los espíritus de rebelión En nuestra nación Llegamos a los espíritus de hechicería Resumimos a los espíritus de oposición Y ya está nuestro espíritu en diferencia, no vamos sin detrás. En nuestra nación, sin daré una nación. 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 En nuestra nación, sin daré una nación.